Y como ya lo anunciábamos, íbamos a tener visitas aquí en el piso en estos dos últimos programas de Pace Car y estamos con Facundo Marques. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Un placer que hayas venido. La primera vez que venís al piso, ¿no? Del programa este. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todos ustedes. Así que bueno, acá estamos. Bueno, podemos hacer un análisis ya de lo que fue este año, una vez terminado, más allá de que no terminaste muy contento que digamos, pero por lo que fue la última fecha hablando, ¿no? No, seguro. A ver, haciendo un balance de lo que fue todo el año, yo creo que se rescatan cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que eso pasa en todos los años y es muy difícil que salga siempre un año redondo, ¿no? Yo creo que como positivo, rescato que tuvimos nuestra primera victoria en Alta Gracia. Fue la única victoria del equipo, si no me recuerdo, de este año. Tuvimos un segundo puesto en Marcos Juárez y un tercer puesto al principio del año en Paraná. Así que yo creo que fue muy positivo por ese lado. Bueno, por otro lado, con lo que respecta a negativo, traté de mejorar. Bueno, sí, en varios errores personales que he cometido en varias fechas, que no dejó sin sumar puntos grandes. Y bueno, otros errores que han sucedido con roturas de parte del auto y demás que nos impidieron sumar puntos. Así que yo creo que, bueno, fue un sexto puesto final que nos dejó con un poco de hambre a más. Pero dentro de todo, yo creo que estoy bastante contento por la primera victoria. Pero vos te imaginabas que ibas a estar siempre entre las disputas de los primeros lugares. ¿Era así lo que ustedes apuntaban? No, obviamente. El año pasado ya nos habíamos mostrado en las últimas fechas que habíamos evolucionado mucho, que podíamos estar dentro de los 10 primeros e incluso pelear por los puestos de ahí de la punta, con respecto a los tiempos también. Lo que nos faltaba era ritmo de carrera y este año trabajamos para eso. Bueno, empezamos el año a fondo y, bueno, nos logramos colocar en el campeonato dentro de los tres primeros. Estuvimos así tres o cuatro fechas y, bueno, ahí luego empezaron a venir esos inconvenientes que, bueno, nos dejaron sin chance ahora al final. Pero más allá de todo, hay que tener en cuenta que la fórmula Renault Plus se convirtió o se está convirtiendo en una categoría nacional, ¿no? Obviamente, yo creo que el nivel que tiene la categoría y el rating sobre todo también es muy alto. La gente lo ve mucho, se dan muy buenos espectáculos en pista y, bueno, eso es lo que hace que sea una categoría que se esté convirtiendo ya a nivel nacional, además de visitar a otros autódromos, yo creo que eso es muy bueno. Y, bueno, hay que rescatar también, por un lado, que un sexto puesto dentro de una categoría así también es muy importante. Y aparte los nombres que tiene la categoría, ¿no? Algunos nombres que van saliendo y otros que ya son históricos, como el caso de Martín Aymar. Sí, sí, la verdad que Martín es un gran piloto. Me tocó definir la primera posición en Marcos Juárez con él. Tuvimos toda la carrera ahí, muy parejo en ritmo. No le pude ganar, no hubo forma, pero, bueno, un piloto con mucha experiencia y otros pilotos también que, como Mateo Polacoi, que fue muy contundente este año, Rodrigo Lugón, que empezó conmigo el año pasado en la categoría, bueno, Django, Razakowski también, un chico muy rápido. Todos nombres a ver que... Que van a ser el futuro del automovilismo, me animo a decir, ¿no? Eso mismo, eso mismo. Es más, ahora hay muchos de ellos que están corriendo en la 2.0 que se van a subir a un 2.0 el año que viene. Y, bueno, ese signo es que la categoría es una fábrica de talento, ¿no? Así que yo creo que eso es buenísimo. Bueno, y hablabas de los circuitos. ¿Cuál fue el circuito que más te gustó visitar este año? Y este año, en lo personal, yo creo que uno de los circuitos que más me gustó fue Terme de Río Hondo, sobre todo por la calidad del circuito, la calidad del asfalto, todo muy nuevo, a ver, el auto iba muy rápido, se comportaba muy diferente al resto de las pistas. Y sí, otro circuito que me gustó mucho fue, por ejemplo, Mendoza, que no habíamos ido nunca. Yo había probado este año con un 2.0 ahí en ese circuito, pero no habíamos ido nunca con la Plus, y la verdad que me terminó gustando mucho el circuito. Correr en un circuito como el de Termas hace que te sientas un profesional del automovilismo, ¿no? Obviamente, sí, no, no, obviamente. Sabiendo ahí que en ese circuito va la MotoGP, ha ido el WTCC, todas categorías internacionales muy grandes, y las nacionales también, y bueno, yo creo que eso nos hace sentir, digamos que ya estamos a un paso más adelante. Y entre los peores circuitos, para no decir el más malo de todos, siempre se habla de Marco Juárez. ¿Por qué la fórmula sigue existiendo con Marco Juárez? Más vale que son nacidos de ahí, la mayoría. Yo creo que se hace Marco Juárez más que todo como un circuito histórico de la fórmula Renault Plus, ¿no? Es un circuito muy complicado en el sentido de que parece un cartódromo, es un circuito muy corto, con pocos lugares de sobrepaso, los lugares de sobrepaso son muy exigidos, son uno o dos curvas, y bueno, a ver, se ha convertido en uno de los peores circuitos, por así decirlo, del calendario. Por la calidad del asfalto, las instalaciones, un circuito se ha dejado de estar mucho. Se le han ido haciendo algunas cosas pequeñas ahora, pero bueno, eso es lo que le falta, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, yo creo que la mayoría de la categoría, de los pilotos sobre todo, se ha quejado de eso este año. De estar visitando Marco Juárez. Y con respecto al equipo, ¿cómo te sentiste en esta temporada? La verdad que me sentí muy cómodo siempre con ellos, a ver, desde el año pasado que empecé con el equipo Girolami, la verdad que me sentí muy cómodo sobre todo por la atención que me dieron, por la atención que me dio Franco, un chico que funcionó muy bien como maestro mío, o sea, me enseñó muchas cosas arriba y muchas cosas abajo del auto. Así que agradecerle mucho a él, bueno, a los mecánicos, a Rulo Mercado, que fue el chasista de estos últimos dos años. Y bueno, la verdad que el auto siempre funcionó muy bien, a pesar de los errores que hemos tenido o que ha tenido el equipo. En coordinación, en dirección, por ahí, un poco, yo creo que estoy muy cómodo con el equipo y si el año que viene podemos seguir con ellos en algunas carreras, sería lo fundamental. Hablar de Franco como un maestro, un Franco que por ahí no consiguió tantos resultados en cuanto a campeonato, pero por ahí sabe transmitir lo que quiere decir, ¿no? No, seguro, seguro. A ver, Franco, yo creo que lo considero un muy buen piloto, incluso ha estado adelante en varias carreras del top race, pero bueno, no se han dado los resultados, ¿no? Eso también implica un poco también por parte del equipo de él. Pero bueno, sí, la verdad que yo estoy muy agradecido con él y, bueno, con todo el equipo. Bueno, ¿y qué hay para el 2018? ¿Ya firme dentro de la 2.0? Sí, ya tenemos confirmado el 2018, ya confirmado la semana pasada con el equipo LR Team en la fórmula Renault 2.0. Vamos a hacer todo el calendario completo del año que viene y seguramente haremos otro año más. Así que, bueno, la idea es poder aprender lo más que se puede el año que viene. La base ya la tenemos y, bueno, hay que saber aprovechar todo el aprendizaje que podamos tener el auto. ¿Y te vas del Río Cuarto también? Sí, nos vamos de Río Cuarto, bueno, obligadamente en lo personal, ¿no? Porque quiero seguir la facultad, voy a estudiar ingeniería en industria automotriz, en General Pacheco, en Buenos Aires. Así que, bueno, también se empieza a complicar un poco más, pero yo creo que si organizamos bien los tiempos se va a poder hacer bien el deporte. Bueno, lo bueno es que sacaste el carnet de conducir. Ya tenemos la licencia, ya... No, eso, olvídate, es lo mejor que me puede pasar. ¿Cuántos años decidiste tener un carnet de conducir? No, la idea, sí, corriendo en auto de carrera y no poder andar en la calle, ¿no? Así que, pero bueno, contento por todo. Este año se han dado muchas cosas lindas. Facundo, ¿alguien para agradecer de todo lo que fue este 2017? Sí, bueno, enormemente agradecerle a mi viejo, a toda mi familia, que me bancó un montón este año, a pesar de todos los problemas, siempre hubo mucho esfuerzo por parte de ellos para poder estar presente en todo el calendario de la categoría, para poder seguir evolucionando, para poder dar este salto al año que viene a la fórmula Renault 2.0, que económicamente es un salto muy grande también. Y bueno, agradecerle nuevamente a todo el equipo por todo el esfuerzo, por toda la atención que me ha brindado estos últimos dos años. Y bueno, a toda la gente de Río Cuarto, a ustedes siempre por el apoyo, así que bueno, mándale un abrazo grande a todos. Bueno, feliz 2018 y seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí en el programa. Igualmente.